Téngale miedo a Merino cuando se arrisca el sombrero Trae en la lista un teniente pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes, argolido y traicionero Bajaron dos avionetas en las llanuras de los Merino fue a recibirlas porque era grande el negocio Que había arreglado al teniente, el mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos, prefiero bien mi chico Enzo Esa no piensa las cosas, ni la traiciona los nervios Escoge muerte a distancia, todo depende del dedo En dólares o en millones, eso a mí me vale madre Porque cuando haces un trato no tienes por qué rajarte La traición es muy corriente, no se la perdono a nadie Se subió a su camioneta, le tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente, se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos, que perrón se dio Merino Por eso no tengo amigos, prefiero bien mi chico Esa no piensa las cosas, ni la traiciona los nervios Escupe muerte a distancia, todo depende del dedo